Hola que tal, yo soy Kenneth, o eso creo, y bienvenidos a un nuevo video Antes de que empiece este video, tu vas a darle click, acá abajo hay un botón que dice suscribirse Vas, le das click y ya haces parte de esta familia Tampoco te olvides de seguirme en mis redes sociales, te las dejo acá abajo en la cajita de la descripción Y al final de este video, ahora si vamos a empezar Como pueden ver, hoy vamos a hacer un reto de dibujo, yo se que a ustedes les gusta bastante eso A mi me da un poco de pánico Y es básicamente porque nunca sé que es lo que va a suceder al final y como va a quedar Entonces pues, vamos a ver que tal Esta idea se la robé a Karu Lux en su Twitter Él una vez publicó un dibujo de como sería él si estuviera como en un apocalipsis Y así como todo muy The Last of Us, Resident Evil Y yo ahí en los comentarios del tweet le escribí como Me gustó mucho esta idea También la quiero hacer Punto final ¿Saben así cuánto fue eso? Eso fue cuando empezó la pandemia Ya llevamos como que medio año así Sí, quedé de hacerlo Y sí, otra vez llegué tarde Pero, tarde pero seguro Entonces bueno, vamos a hacer esto gracias a Karu Lux por la idea No sé si él lo vio en otra parte Yo creo que a él se le ocurrió Les iba a decir como vayan al Twitter de él para ver la imagen Pero seguramente ya quedó ultra borrada con todos los tweets que ha publicado durante todo el año Igual vean, acá está la cuenta de Karu Lux para que ustedes pasen y lo vean Porque es un artista y hace dibujos y cosas así Y de igual forma si a ustedes les gusta esta idea Los invito a que también hagan esto porque vean yo la pasé genial Y vean que no es un reto tan difícil Ahora sí al dibujo Como pueden ver yo no quise hacer trampas Y realmente elegí objetos que realmente tengo yo acá en mi casa Como ropa y accesorios Y por accesorios me refiero como a cuchillos Y ya Entonces quise tomarme unas fotos de referencia Obviamente ustedes no lo tienen que hacer Si tienen más creatividad que yo No tienen que hacer este paso Pero pues ya saben Yo quise como meterme en el papel y decir como Bueno veamos Si estamos en un apocalipsis Entonces que llevaría Y acá pueden ver como fue tomarme fotos Por ejemplo vean a mi hermano así como trepándose Para tomarme una foto Y el resultado de estas fotos es el siguiente A mi me gustaron un montón las fotos Igual si las quieren ver como más detenidamente Se las voy a dejar en mi Instagram Y la foto que yo elegí para hacer este reto Es esta Me imaginé como si yo tuviera un lanzallamas Y así es como me defendiera No tiene que ser un apocalipsis zombie Puede ser un apocalipsis de delfines Se pueden revelar algún día Nadie le tiene miedo a los delfines Se van a morir Vuelvan Vuelvan Bueno ya Entonces ya listo Teniendo esas fotos de referencia Elegí esta que ya les dije Y empiezo a hacer el dibujo Bueno evidentemente Lo que más me gustó de esta foto Es que estaba lanzando fuego Entonces eso fue como un elemento Que le adherí Pero realmente siendo sincero Yo creo que sería pésimo Manejando el fuego En un apocalipsis Bueno igual uno nunca sabe Lo que uno tiene que llegar a hacer Para sobrevivir Y no sé si el fuego Sea como mi forma de matar Pero sí Bueno en cuanto a mi ropa Yo he visto que la gente De los apocalipsis Usan un montón de prendas Y pues tiene sentido Porque pues si no encuentras Como una casita O algo así donde dormir Pues tienes que usar ropa Así como súper abrigadora Entonces Yo elegí esta ropa Este Bueno sí Mucha ropa Pues sí Bueno algo curioso Es que lo que tengo acá Que parece una bufanda No es una bufanda Es una camiseta negra Pero yo creo que Si llegara a pasar Que en serio Esté en un apocalipsis Realmente creen Que yo me pongo a decir Como oh Esta es mi moda Del apocalipsis ¿Qué? Yo cojo lo primero Que me encuentro En la casa Yo creo que me salgo De la casa Corriendo en pijama En últimas No es como que Tenga mucho tiempo Para elegir como Quiero verme súper edgy Con un pasado oscuro No, ¿qué? ¿Eso qué? Bueno, esa manguera Realmente es de mi aspiradora No creo que funcione Para lanzar fuego Pero pues ya saben La magia del asunto Y no sé cómo Pero logré amarrarme Un extintor acá atrás Digamos que ese es como El tanque De... Que genera el fuego Empiezo con P Metano Gas Gasolina Bueno, ese es el tanque Que activa el fuego Y... Una varilla detrás Lo básico El cuchillo Lo puse en una posición Súper innecesaria Y súper peligrosa Si ven hacia dónde Está apuntando el cuchillo El martillo pues Prácticamente puede caber En la maleta Es que no sé si ven Pero tengo una maleta puesta Es como que en este tipo De películas O bueno, historias Tienes que ponerte Todo afuera Para que la gente diga Como Ush Él es un tipo rudo En vez de usar una maletota Porque ahí te verías Súper ñuño Oigan, mientras dibujo esto ¿Qué les parece? Si en los comentarios Me van escribiendo ¿Qué sería la primera cosa Que agarrarían Cerca a ustedes Si hubiera un apocalipsis? Ya sea O sea, ustedes están viendo Este video Entonces Lo que tienes así Más cerca Y más útil Obviamente No es como que Voy a agarrar Estas pinzas Uy, no me tiran Las pinzas son útiles Voy a agarrar el control Del Xbox Eso no Tienes que ser inteligente En este tipo de cosas Y elegir algo útil Por ejemplo, yo ahorita Ya no sé qué tan útiles Puedan llegar a ser los celulares Obviamente En un momento de pánico Si es como Uy, Dios mío Tengo que llevar mi celular Pero pues En últimas Un celular no va a matar zombies No tengo nada cerca Mi gato Gato, tú me vas a proteger De los aliens Yo puse este palo Detrás de mí Ese palo me lo encontré En el garaje La verdad no sé de qué sea Hay una parte del dibujo Donde decidí hacer el line art Con un lapicito Era como mi segundo Borrador Pero a la final Como que me gustó La textura Y quise como probar Esto Porque lo he visto En otros artistas Que lo han dejado Con ese Con ese lápiz Con ese pincel Y me parece bastante interesante Pero era un riesgo Que quería correr No sabía si me iba a quedar bien O mal Ustedes me lo dicen al final Y llega la parte de colorear Que para mí todo fue muy raro Porque no sabía Qué rayos estaba pasando Habían muchos colores Oscuros Naranjas rojos 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 Naranjas rojos Y obviamente Pues está el fuego Pues obviamente Me va a quedar todo naranja Y ya Acabo de terminar el dibujo Están listos para la gran revelación Antes de que les muestre La gran revelación Díganme qué les parece la foto A mí me gustó muchísimo Yo creo que Estoy tan orgulloso De esa foto Haciendo este dibujo Me demoré cuatro horas Y yo tengo algo Que decir al respecto Y es que Hacer un dibujo Más rápido Que otra persona No te hace un mejor artista Puedes tomarte tu tiempo Amigo Yo he visto que hay gente Que se demora como una hora Haciendo obras de arte Y para mí eso es como Súper desmotivante Porque yo digo como Dios mío Yo me demoro mucho Haciendo eso Pero bueno Yo me tomo mi tiempo Y a mí me parece que está bien No sé ustedes Y listo amigos Ya Sin más preámbulos Vamos a ver El dibujo Bueno ¿Qué les pareció? A mí me gustó un resto Yo ya se los dije Siento que es muy naranja Pero pues ya saben Es lo que quería captar También lo quería hacer Como medio verdoso Pues por el tema apocalíptico Tóxico Había una cosa Que no quería hacer Que me tentaba bastante Que era como Ponerme accesorios en la cara Como gafas así Súper apocalipsis Un tapabocas Pues ya saben Por todo lo que estamos viviendo Pero en últimas decía Como Nadie va a saber Que soy yo Entonces ¿Cuál es el punto De hacer este reto? Me encantaría Que lo hicieran Y si lo hacen Ya saben que Me pueden etiquetar Donde quieran Y yo les voy a dar Retweet Like Ponerlo en las historias Donde sea Que me publiquen Yo los voy a estar Stolkeando ¿Listo? Entonces Hagan este reto Es súper divertido Y ya amigos Yo creo que eso sería todo Espero que les haya gustado Este video Y sin más que decir Nos vemos En el próximo Adiós Adiós ¡Suscríbete!